Dictaron coerción a 12 de los 23 yudokas que fueron detenidos al presentar documentos falsos durante una solicitud de visa en el consulado de Estados Unidos. Los abogados de los imputados aseguran que el Ministerio Público no cuenta con pruebas que demuestren que sus representados falsificaron dichos documentos. Rosalina Lora nos amplía en vivo desde el Palacio de Justicia de Cidad Nueva. Rosalina. Gracias, buenas tardes. Así es. Aunque el Ministerio Público solicitaba imponer una garantía económica de 50 y de 100 mil pesos respectivamente a los acusados, el tribunal impuso una garantía económica de 15 mil pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica. Los abogados de los acusados reiteran que el grupo forma parte de la Federación Dominicana de Judo y aseguran que el Ministerio Público no cuenta con pruebas que demuestren que sus representados falsificaron documentos para entregarlos en la Embajada de los Estados Unidos. Vamos a escuchar a los abogados. El Ministerio Público tampoco presenta evidencia de que ese torneo que se iba a efectuar en California o ese evento deportivo no se iba a efectuar en las redes. Alguien le dio un número de cuenta, ellos confiando. Los abogados de los acusados aseguran además que este grupo de jóvenes que está vinculado a la entrega de esta documentación falsa en la Embajada de los Estados Unidos son jóvenes que incluso ya habían viajado en otras ocasiones y participado de diferentes eventos internacionales. Como el Ministerio Público dividió la solicitud de medida de coerción en dos grupos, uno de 11 y otro de 12, al conocerse ya el grupo de 12, entonces ahora iniciará la audiencia para 11 de los otros acusados. Es la información. Retorno contigo al Centro de Noticias. Rosalina, gracias. Vamos a cambiar de tema.